Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy quiero enseñaros cómo se forma el plural. Pero quiero hacerlo de una manera diferente. Ya me decís vosotros, debajo en los comentarios, si os gusta más esta nueva manera de explicar o la anterior. ¡Empezamos! Hoy os voy a hablar de cómo se forma el plural en italiano. Casi todas las palabras en italiano, en singular, terminan en A, E y O. Aquí tenemos los tres grupos. El primer grupo, donde las palabras terminan en A. El segundo grupo, donde las palabras terminan en E. Y el tercer grupo, donde las palabras terminan en O. En cada grupo hay palabras masculinas y femeninas. Todas las palabras que terminan en A, E y O al singular, en plural terminarán en I. Solamente hay una excepción que sería para las palabras femeninas que pertenecen al primer grupo. Es decir, todas las palabras femeninas que terminan en A. Por ejemplo, la rosa, será en plural, le rose. La A se transformará en E. Por ejemplo, también tenemos la casa, que será le case. La pianta, le piante. Todas estas palabras, las pondré abajo con su traducción en el español. También hay otra excepción para las palabras que terminan en CO, aquí, y GO. Es verdad que va a terminar en I al plural, pero tendremos que poner una H. Por ejemplo, paco, aquí, pero también podemos decir, por ejemplo, disco, disqui, beco, bequi. De la misma manera, tenemos mago, magi, pero también mango, mangi, sfogo, sfogi, agi, agi. Pero tenemos una excepción. Por ejemplo, cuando decimos amico, al plural es amici y no amiki. Entonces, esto sigue la regla general, donde la O se transforma en I al plural. De la misma manera, también las palabras esdrúcula siguen la misma regla, simpático, simpatici, o también fantástico, fantastici. Y también tenemos las palabras que terminan en I, o que al plural terminarán en I, o simplemente I. ¿Cuándo terminan en I y cuándo terminan en I? Cuando el acento recae sobre la I, se añade otra I. Es decir, lo zillo, como vemos aquí, se va a transformar en yi, zi. Entonces, quitamos la O y ponemos la I. Si os acordáis, en un vídeo os hablé de la diferencia entre il y lo. Se utiliza lo delante de las palabras que empiezan por sed. Luego, cuando el acento no recae sobre la I, entonces se quita solamente la O. Por ejemplo, il viaggio y viaggi. Y también tenemos plurales completamente irregulares, entonces que hay que aprenderlo de memoria. Por ejemplo, il dito le dita, luogo le uova, il lenzuolo le lenzuola, luomo y uomini. Pero también hay palabras que son iguales en el singular y en el plural. Por ejemplo, la moto, le moto, il re, iré, la crisi, le crisi. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.